Bueno, en este video trataré de explicar el por qué trabajo en Estados Unidos y vivo aquí en Tijuana. La razón por la que trabajo y puedo trabajar en Estados Unidos es que yo cuento con las dos ciudadanías, tanto la mexicana como la americana. Esto lo obtengo gracias a mi mamá, que ella es estadounidense. Y pues me pidió y de esta manera me otorgaron la ciudadanía sin tener que hacer muchos trámites más que ese trámite, que no sé el nombre en concreto, pero es que a los hijos de las ciudadanas se les da la ciudadanía nada más con que la pidan. En el caso de los padres norteamericanos es diferente, es un proceso totalmente distinto. Por parte de la madre es automático. Bueno, por lo menos eso lo tengo, es lo que tengo entendido. Por esa razón es la que yo trabajo en Estados Unidos o puedo trabajar en Estados Unidos. La razón por la que vivo en México es que no me alcanza la venta de Estados Unidos. Aquí se entrecruza un poco con el tema de los homeless, por eso es que grabo en muchas ocasiones los homeless o algo relacionado con los homeless. Porque en Estados Unidos hay una crisis de la renta, bueno también de droga, pero de la renta, las rentas cuestan muy caras y los trabajos están muy mal pagados. Y ahorita pues por lo que pasó de la pandemia, mucha gente perdió su hogar y está en estado pues de homeless, sin hogar, sin techo. Por eso es que aparecen muchos homeless o hablo o toco mucho la temática de los homeless en mis videos. Esa razón es la que, pues por la que no vivo en Estados Unidos. Las rentas son muy caras, cuestan alrededor de dos mil dólares y tienes que comprobar que ganas más de cuatro mil dólares al mes. Yo no los gano, gano aproximadamente como dos mil cuatrocientos dólares al mes, no alcanzo ni los tres mil dólares al mes. Yo tengo un sueldo mínimo y trabajo a medio tiempo, part time como se le dice. Mi sueldo es de 16 dólares la hora, pero nada más trabajo cinco horas, así que es muy poco lo que obtengo. A la quincena vengo trabajando aproximadamente 52 horas, o de entre 52 a 45, 47 horas. Y, pues, por ello no puedo pagarme una renta en Estados Unidos. Tendría que vivir con otras personas, pero realmente es un proceso muy complicado de que te den alguna renta. Tienes que comprobar que estuviste rentando en otro lugar. Ahí es un problema, tienes que tener un récord de renta y demostrar que ganas lo suficiente para poder pagar la renta. Y los servicios, claro, porque pues vienen a parte y también son muy caros. Eso por un lado y por el otro lado es que, pues yo aquí en México realmente estoy viviendo en la actualidad con mis padres nuevamente, ya que las rentas también en Tijuana están carísimas debido al mismo problema. Como ya, como las rentas están muy caras en Estados Unidos, muchos, muchos estadounidenses, perdón, se vienen a Tijuana y hacen que las rentas en Tijuana suban. Ya que, pues, la gente quiere sacar provecho de esta problemática y las rentas las cobran aquí en dólares. Una renta, lo mínimo, de un lugar, pues, céntrico, es de 350, 400 hasta, no sé, 500 dólares, de ahí para arriba. Es muy raro que encuentres una renta de 350 o de 400 dólares, pero las hay. Anteriormente yo estaba rentando un espacio muy pequeño en 450 dólares y me quedaba muy, pues, relativamente cerca de la línea. Esto era en la colonia Los Álamos, aquí en Tijuana. Pero me salí porque, pues, era un gasto innecesario por el momento, ya que, pues, nada más estaba viviendo solo y me aburría mucho y con bien poquito dinero porque estaba pagando la renta. Y, aparte, pues, también debo mi carro, que también lo estoy pagando todavía. Así que, tomé la iniciativa de salirme, no, no, de regresarme a la casa de mis padres nuevamente. Esto, creo que ya lo había comentado en algún otro video o hice un video sobre ello, donde me estaba mudando. No dije que me había mudado a la casa de mis padres, pero, pues, para ahorrarme una feria y poder apuntar para proyectos en el futuro, pues, pues, me mudé con ellos y así me ahorro lo de la renta de aquí de Tijuana y me ahorro muchísimo más la renta de Estados Unidos que yo realmente no la puedo pagar. Mi sueldo es muy bajo y no puedo pagar. Podría vivir como con Lulme, pero esto es una situación muy incómoda. Ya la experimenté aquí en Tijuana y es una situación muy, muy incómoda. Así que, pues, esta es la razón por la que vivo en Tijuana y trabajo en Estados Unidos. Y por la que tengo que durar de hora y media, dos horas, a cuatro horas para cruzar la línea. Y esto es una rutina, pues, no diaria, sino que es de cuatro días, solamente trabajo cuatro días. Así que, pues, podría trabajar más días, pero tendría que agarrar otro trabajo porque así son muchos de los trabajos y serían de igual trabajo de servicio. No sé, en Walmart, en algún restaurante, igual, porque mi inglés es muy escaso, no hablo inglés. Y esto también hace que mi, pues, no pueda vender mi fuerza laboral más alta porque no hablo inglés bien. Entiendo órdenes, pero no, no, no lo, no lo sé hablar fluidamente. Esto lo puedo tocar en otro tema, en otro video. La razón por la que no hablo inglés, porque hay una razón. En mi casa, la mayoría o todos hablan inglés. Bueno, mi papá no habla inglés, pero los demás hablan inglés. Y yo no, pero eso es por una razón muy en particular. Y, pues, esto es todo. Este video lo he elaborado por el comentario de Daniel Salinas, desde Argentina, que me comentó el por qué no hacía un video de por qué no vivo en Estados Unidos y cómo es que puedo trabajar en México. Espero haya despejado, sin dudas, del por qué es así la vida de un commuter en Tijuana, Santiago. No sé si Argentina, precisamente, pase algo similar, que, no sé, de otros países aledaños vayan a trabajar a Argentina solo por la razón de que en ese lugar se paga mejor. Bueno, algo que también tengo que tocar aquí es que los sueldos en México son muy, muy, muy bajos. Por eso es que prefiero hacer las cuatro horas en cruzar a Estados Unidos que trabajar en México. Cuento con licenciatura, pero no la tengo terminada, ya que no me he titulado, porque no he pasado el examen de inglés. Y debo de aprender inglés, ahora sí. Bueno, hasta aquí. Y, pues, saludos a Daniel Salinas nuevamente.